Gracias. Hoy en día hemos perdido la lógica, ¿sí o no? La gente no tiene lógica. Yo por otro mundo digo, póngale lógica. O sea, yo perdí la lógica desde que tuve mi primera novia. Mi papá me decía, Germaine, esa vieja no le conviene. Esa vieja es diabla, bandida. Uno le dice, siente y se acuesta la zurrona esa. Acuesta y se empelota. O sea, no, la vieja... La vieja era así. Papá me decía, la vieja no le conviene. Pero por Dios, a pesar de todo, yo confiaba mucho en Fufurufani. ¿Para qué? Yo no veía, yo no veía las cosas que la pelada tenía. Por ejemplo, un día me llevaba a presentarme a toda la familia. Ve, le caí bien a todo el mundo, menos al marido. Y desde ahí empecé a ponerle lógica a la situación. De hecho, me acuerdo que un día salí con una nena, me la levanté para acá como a las 1 de la mañana en el carro. Ella me metió al carro, empezamos a dar besitos, besitos, viene, charla, va, charla, viene. Como yo no tenía plata para pagar un apartamento en cocina. Hay anido, ¿no? Entonces me la llevé en el carro para ir para las afueras de Bogotá, para el motel Rosa. Donde Rosa la cabrilla con la espalda ni fue. Y claro, cuando yo ya estaba todo emocionado con los vidrios y estaban todos empañados, claro, hijo de madre de la pelada me dijo, venga, espera un momentico, yo no le he dicho nada. Pero es que yo soy bendecida y afortunada. Entonces, si usted quiere estar conmigo, pues vale 200 mil por el ratico. Parce, yo ya estaba como pata de perro envenenado así todo tieso. Y entonces yo le pagué los 200, ¿sabe qué? Tenga. Y eso hicimos y deshicimos. Cuando terminamos me dijo, ahora sí, me puedes llevar para mi casa. Y yo, mamita, qué pena, yo no te había dicho, pero es que yo soy chofer de Uber y la carrera vale 200. Por eso decidí sacar mi libro Póngale Lógica, mire el librito, Póngale Lógica. Entonces vamos a hacer un jueguito, ¿no? Entonces, a la frase que yo diga, las mujeres van a responder Póngale Lógica, ¿vale? ¿Cómo van a responder? Póngale Lógica. Bien, chicos, entonces, hombre, se van a dar cuenta cómo una mujer no saca plata. Mi vida estoy preocupada porque es que no he completado la plata del arriendo. Póngale Lógica. Amor, paga con tu tarjeta y en el apartamento arreglamos. Póngale Lógica. Amor, si yo me pongo puchecas, tú las estrenarías. ¿Te gustaría estrenarlas? Póngale Lógica. Pero ahorita se voltea la torta, ¿no? Ahora, los hombres van a responder Póngale Lógica, ¿vale? Niñas, pillen lo que hace un man cuando quiere estar con ustedes y no los quiere decir. Cuando un hombre les diga, aquí no va a pasar nada de lo que tú no quieras. Póngale Lógica. ¡Ven, ven! Cuando las inviten a ver películas a la casa un fin de semana. Póngale Lógica. ¡Ah! Y se ríen, le hacen la vuelta y se ríen. ¡Ya! Si les dicen mi vida, la verdad, yo soy experto en hacer masajes relajantes. ¡Póngale Lógica! De hecho, hay gente que no sabe lo que es la Lógica. Un amigo mío me dijo, Germán, ¿qué es la Lógica? Yo me dijo, sencillo, ¿usted tiene una perrita en su casa? Me dijo, no, no, yo, yo, yo... Pues sí, la de mi esposa, que es una perrita. Mi perra tiene una... Esa es la perrita, pero sí. Ah, entonces, por lógica, usted es un man tierno, porque la perrita es hembrita y es tierno. Entonces, por lógica, usted es un man que le gustan los detalles bonitos, ¿sí o no? Entonces, por lógica, usted es un man que le gustan las mujeres, ¿sí o qué? Y por lógica, pues las mujeres están detrás de usted porque usted es tierno. O sea que, por lógica, usted es un varón, papá. Y el man fue y le contó otra vez, y hermano, esa ciudad andológica. ¿En serio? ¿Cómo está? Un ejemplo. Vos tenés perrita en tu casa y el man, pues la verdad, a mí no me gustan los perros. Ah, entonces, por lógica, vos gay. Mi gente, gracias. Y ella fue a donde el psicólogo y el psicólogo le dijo, le dijo al psicólogo, yo no puedo oír nada de comida porque me excitó. Me da algo. Y él le dijo, y eso le pasa a menudo. Uy, menudo. Qué rico. Buenas noches. Muchas gracias.